Prendo un toque a la mente, levo, levanten las manos, consumiendo un buen veneno Pégate el viaje, cae el evento, locos, dementes, navegando todos inconscientes El humo que flota, la sangre que brota, somos mexicanos y a la mierda la derrota Blanca, como la coca, coca, pero en breve en la carota se nota Escuchando guitarra, lo llevo por todos lados, caminamos bien dopados, marihuanos bien tostados Pero nos vale madre la respuesta de la prensa, voy, voy caminando sobre la yeca Guacha, esa jainita está de aquellas, sigo voy fumando pa' bajarle las estrellas Como si fuera una simple doncella, pero a la perra la topena cagüilera Empezó el relajo, súbele al bajo, pa' que se alboroten Todos estos vatos, que saquen el pisto, también los guatos, que esto va pa' largo No se crean muy santos Prendo un toque a la mente, levo, levanten las manos, consumiendo un buen veneno Pégate el viaje, cae el evento, locos, dementes, navegando todos inconscientes Si nos ven quemando marihuana, toda la semana, llevamos nuestra vida insana Ponga pipa o en canalas hasta en manzana, ese me aliviana, este loco nunca para Me sobran las ganas siempre de amar, colocar las barras Ven, ven con la gang, 26 sonse a tripearla, no hay pedo Luego, luego se hace el cotorreo, pero si yo veo que te apendejas se ponen feo Mientras todos se entriplen con mi postdate, de este veneno y alucinarte Hay que darle mate, ando bien al cine al millón como a mi me gusta Fumando con todo, huelvando, nada nos disgusta Vivirla como apetece, esa es la tirada, este vato no se crece, la humildad está clavada De curaza pa' la raza, chingón apoyo se siente, la calle es mi casa, es donde me la vivo siempre Prenda un toque a la mente, levo, levanten las manos, consumiendo un buen veneno Pégate el viaje, cae el evento, locos, dementes, navegando todos inconscientes Prenda un toque a la mente, levo, levanten las manos, consumiendo un buen veneno Pégate el viaje, cae el evento, locos, dementes, navegando todos inconscientes Llámese la maña, en la casa llego mañana, ah, me extraña a mi dama, pero bien que se la va a pasar Llego bien pacheco, con ganas de un poco de placer, y pues es mi consentida, de cincho se le va a hacer Véngase, el EBC, choose it, se le ven, creo fama y ahí se ven, ya saben como es Pásenme una fucking beer, submarino con la weed, otra vez ya me subí, no lo puedo resistir La bronca en el calcetín, caminando bien catrín, despistando a la polis, como imán sobre de mí, sobre de mí Porque seguido, agarro vuelo, pipero como mi abuelo, saludos hasta el cielo, le rezo y espero Primero tomo lo que puedo, me importa un bledo, y pásame la mota que quiero escribir notas Por el tupo en mi ropa, mi novia no lo soporta, pero perra no me importa, le dije que estaba loca Prenda un toque a la mente, levo, levanta en las manos, consumiendo un buen veneno Pégate el viaje, cae levante, locos dementes, navegando todos inconscientes Renda un toque a la mente, levo, levanta en las manos, consumiendo un buen veneno Pégate el viaje y cae levante, locos dementes, navegando todos inconscientes